Todos los cerros tienen nombres. Cerro Montre Redonde. Pongamos este, el Cerro de Chapillana. El Tacomal. El Ciprés. Y el, le llamamos más arriba de la montaña, es Pacachelaj. Este es en el bosque. La montaña es Cachelaj. Montaña en español es en Achi, pues es Cachelaj. Luego va llegando... ¿Cómo dijiste que sonaba esto de aquí? Este es el Pinal. Pinal. Pachach. Después sigue, hay lugares en este lado también, Pacanit, en Achi. Esos son lugares, directamente los abuelos han buscado sus nombres así en Achi, en sus idiomas. Y luego se fue también en la quebrada de limón, es decir, Palmonich. Espera. Gracias, marcas. Gracias. Gracias.